Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 52 ¿Por qué de tu maldad te jactas tanto tú, que te sientes fuerte en tu injusticia, y meditas en crímenes todo el día? Una navaja afilada es tu lengua, hacedor de imposturas. Amas el mal más que el bien. Prefieres la mentira a la verdad. Lengua embustera, que te gusta lanzar toda palabra que hace mal. Por eso Dios te aplastará, te va a tomar y echarte de tu tienda. Te expirará de la tierra de los vivos. Los buenos lo verán, y temerán, y dirán riéndose de él. Miren, miren al hombre que no hizo de Dios su fortaleza, sino que confió en sus muchas riquezas, y se encastilló en su crimen. Pero yo quiero ser olivo, vigoroso en la casa de Dios. En el amor de Dios, yo me confío para siempre y jamás. Te alabaré por todo lo que has hecho. Tu nombre será siempre mi esperanza, porque eres bueno, Señor, con los que te aman. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, en esta noche estoy aquí delante de Ti, para darte gracias desde el fondo de mi corazón, por Tu bondad, y por cada hermosa bendición que me diste a lo largo de esta jornada, que está llegando a su fin. Gracias, Señor, porque en este día pude experimentar la armonía y la tranquilidad que sólo da Tu compañía. Y gracias, porque Tú me mantuviste a salvo de todo mal, me diste bienestar, y fuiste en mi valle de reposo cuando me sentía de caer. Qué hermoso es poder llegar al final del día con la alegría de haber dado lo mejor de mí y con la confianza de que en esta noche Tú serás cubriendo mi hogar con Tu manto y bajo Tu resguardo podré tener una noche de paz y calma. Padre Celestial, en esta noche pongo en Tus manos la vida de cada uno de mis hijos. Te pido que mires los anhelos y las necesidades que cada uno de ellos tiene, para que mientras descansen Tú actúes en sus almas, les lleves las preocupaciones y colmes sus corazones con bondad, fe, mansedumbre y paz. Por favor, Señor, ilumina nuestras mentes y danos sabiduría. Concédenos la fuerza que necesitamos para no decaer ante las dificultades. Y te suplico, mi amado Señor, que seas Tú, tomándonos a mis hijos y a mí de Tus santas y benditas manos. Señor, guíanos por el camino que debemos seguir. Ayúdanos a tomar buenas y sabias decisiones. Señor, llénanos de Tu presencia, llénanos de Tu amor. Te necesitamos, bendito Señor. Señor, cúbrenos en esta noche oscura para que seas Tú protegiéndonos, Señor, de la maldad y de las acechanzas del enemigo, de la envidia, del malintencionado. Y que en esta noche nuestro descanso sea un descanso reparador. Santísima Virgen María, a Tu corazón inmaculado nos consagramos y te suplicamos, Madre Celestial, que seas Tú, cubriéndonos con Tu santo manto protector. Que Tú, Madre María, cuides y veles el sueño de mis hijos. Que San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael sean custodiando de esquina a esquina, de lado a lado, de norte a sur, de oriente a occidente, la habitación donde se encuentran descansando mis amados hijos. Amén. Muestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube tenemos la cadena de oración por 40 días seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo en los comentarios tus necesidades para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube Misionera Predicadora es un canal donde te apoyamos en oración para que salgas adelante y en victoria en el nombre del Señor Jesús por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube Misionera Predicadora y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos. El Rosario de Liberación también está el Rosario de San Benito por los hijos y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente porque pronto vamos a dar un número telefónico donde vas a poder escribirnos tus intenciones para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga y recuerda Dios te ama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!